Yo encontré Teresa y mi cabeza rodó Siempre que encuentro Teresa recuerdo lo que pasó De rezar una cosita linda que la naturaleza murió Todo ella quiere probar su amor, su amor Lo que me hace delirar, lo que me hace molestar romero Sua fama de gozar, bailando guantana metal sabrosa sensual Morenita edicera, sua fama de mirar Es de mujer bandoleira Teresa Ay Teresa Ay Teresa Ay Teresa Ay Teresa Yo encontré Teresa y mi cabeza rodó Siempre que encuentro Teresa recuerdo lo que pasó De rezar una cosita linda que la naturaleza murió Todo ella quiere probar su amor, su amor Lo que me hace delirar, lo que me hace molestar romero Sua fama de gozar, bailando guantana metal sabrosa sensual Morenita edicera, sua fama de mirar Es de mujer bandoleira Ay Teresa Cuando Karma Ay Teresa Cuando vean Ay Teresa Ay Teresa Teresita Cuando vean Ay Teresa Cuando vean Ay Teresa Cuando vean Teresa Ay Teresa Ay tu mujer traicionera Tú, 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 tú Arriba ¡Ay, Teresa!